Nunca debí decirte que tú me hacías falta Ni hablarte del amor que se quedó en palabras Ni menos de la pena que hoy día ya es nostalgia Que ronda con el fantasma el patio de mi casa Tampoco el recordarte los juegos de la infancia Ni añorar de tu tiempo tu risa pura y clara Ni decir que tu huella con la mía se abraza Cuando viajo en los trenes de mis desesperanzas Como me has hecho falta, colombina temprana Con tu risa de niña que alegraba mi casa Como me has hecho falta, abecilla artesana Y tu trenza de besos con que me despertaba Jamás debí contarte que mis cántaros de agua Los llené en la vertiente del amor que me dabas Y que el sirio encendido que iluminó mi casa Fue el pálido reflejo de la luz que hay en tu alma Como poder ahora revertir las palabras Que anudaron las horas en tu voz de cigarra Como a callar el canto que despertó alboradas Cuando fui tu guía, tu sereno y tu almohada Como me has hecho falta, colombina temprana Con tu risa de niña que alegraba mi casa Como me has hecho falta, cabecilla artesana Y tu trenza de besos con que me despertaba Colombina mi niña Como me has hecho falta Amén